A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía un lamento, aquel día en que te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo, y ni por un segundo yo te pude olvidar, todavía te amo, y ni por un segundo yo te pude olvidar. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, que todo lo que hicimos fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive contigo. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, sin embargo, mi amor, haberte conocido es la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, porque todo lo que hicimos fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive contigo. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, sin embargo, mi amor, haberte conocido es la cosa más linda que a mí, que a mí me sucedió.